¿Qué tal viajeros dependientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por descubrir. Hoy, viajeros dependientes, ya sabéis que el transporte por excelencia de todo el país de Vietnam es la moto. Total, que vamos a adquirir una moto que estuvimos investigando y nos dijeron que nos cobran 150.000 dons, o sea, unos 6 euros, por todo el día completo y que empezamos la aventura, viajeros. ¡Que nos atrevemos! Paradita viajeros independientes de la isla y hay que decir una cosita, esta no hace tanta gracia, pero son cosas que hay que conocer porque son cosas que pasaron en la isla. Estamos en la prisión de Pukwok, el nombre en vietnamita es un poquito complicado, nos perdonaréis si lo tenéis por aquí apuntado. Y es una prisión que construyeron y usaron los franceses, o sea, los colonizadores que venían aquí para torturar y para joder, hablando claro, la vida a la gente que vivía aquí. Sí, es una prisión bastante fuerte porque hay bastantes, bueno, ya lo veréis, no contaremos nada. Sí, ya lo veréis. Pues ya estamos dentro viajeros independientes y ya habéis visto la pedazo de alambrada que ni en Auschwitz es siquiera, o sea, hay varias zonas de alambrada. Y dentro hay no solo militares, sino que también hay perros, y no precisamente pequeños. No, no, eran perros adiestrados para atacar. Y una de las cosas que ya nos recibe nada más empezar es estas jaulas que tenéis aquí en el suelo, que tienen dos problemas. Bueno, tres. Uno de ellos, el espacio, que ya veis que no pueden estar ni sentados cerquitos. El segundo de ellos, que es todo de alambre, con lo cual, si te quisieras poner de pie, te pinchas y te haces daño. ¿Y el tercero? Tres, es que están al sol, con la lluvia, con el sol, el mal tiempo, es que esto es inhumano. ¿Qué pasó aquí con los franceses? ¿Qué episodio de la historia nos hemos perdido que no es demasiado conocido? Y aquí, al menos hoy, lo estamos conociendo. Para empezar, es un museo de viajeros dependientes muy, muy explícito, como os hemos avisado al principio. Y lo que destacaba de esta prisión, precisamente, es lo que vais viendo aquí detrás y lo que ya iréis viendo más allá, que es las torturas. Las torturas, de verdad. Es decir, aquí los hacían sufrir, pero es que preferían estar muertos a estar vivos aquí. Eso es, o sea, torturas realmente espeluznantes, como si veis esta aquí detrás, por ejemplo, que están rompiendo el labio, otras rompiendo las rodillas, cocinándolos incluso. O sea, viajeros, aquí se les olvidó de que eran seres humanos, yo creo. Sí, da lástima, porque no es el único lugar donde han pasado torturas así tan fuertes. Y esta prisión hay que deciros que es bastante grande, y ya veis aquí tenemos otra tortura más. Y diréis, pero ¿cuándo exactamente sucedía todo esto? Pues en la guerra de Indochina, viajeros independientes. Aquí, en ese momento, estaba pasando todo esto. Y bueno, ¿cuándo acabó todo esto? Porque esto tuvo un final, gracias a Dios. Y acabó cuando Vietnam se unificó toda, por suerte, porque es que si no... ¿Cuánta gente pasó? Buah, pues pasó un montón de gente, 14.000 prisioneros que estuvieron aquí recibiendo esta clase de sufrimiento. Y os preguntaréis, pero ¿dónde estaban exactamente estos prisioneros? Mira, viajeros, cada vez que veis una cosita de estas así, aquí, cada vez que veis unas tarimas, aquí es donde estaban los prisioneros. Vivían tal cual, se sentaban aquí y aquí hacían la vida. O sea, no tenían ni celdas privadas, ni nada de nada. Eran condiciones de dura, aparte de las torturas que ya de vida eran duras. Estamos acabando ya la visita a Viajeros Independientes y os queríamos resaltar dos cositas una vez más antes de irnos. La primera de ellas es que el museo es totalmente gratuito. Cosa que nos parece muy a valorar, porque sabemos que el mantenimiento de aquí cuesta algo de dinero, pero al menos no se intenta hacer dinero. Lucrarse por todo esto sucedido. Por lo que fue antes un horror de pesadilla. Y la segunda es recordaros que es un museo, como habéis visto, muy, muy explícito. Todos son figuras, es verdad, no hay ningún tipo de foto real de lo que sucedió aquí. Es decir, que si venís con niños, explicarles bien todo lo que sucedió aquí, que seáis conscientes para que no sea un choque tan fuerte. Así que viajeros, ya sí que nos despedimos de este lugar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues cenar. Vamos a cenar aquí, lo que veis aquí, la moto que pone taxi fixa. Pues en este lugar vamos a cenar, que hacerme unas pizzas, como habéis visto, que está muy bueno. Hemos visto. Cuando ya las probemos ya diremos si está todo bien, pero por ahora nuestra barriga ruge. Estamos aquí ya a punto de pedir viajeros independientes, pero tenemos una última sorpresa para vosotros. Esto no es una cena convencional, porque lo vimos por internet y nos pareció muy curioso. ¿Y qué? Pues que aquí en el restaurante, cuando vais a pedir la pizza, os la hacen ahí delante de vosotros y podéis aprender cómo hacer una pizza casera. ¿Os acordáis las pizzas del Telepizza? Que las hacían detrás de una vitrina con vosotros y tal. Pues aquí parecido. Igual, igual. Vamos a ver cómo y se nos va a caer la boca así de baba, de baba, porque de cómoda ya. Viajeros independientes. Se acabó. Vale, así que se ha acabado. Ya nos hemos acabado la pizza, ya hemos devuelto la moto, ya se ha acabado todo, 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 además, porque este es el tercer y último vídeo que le vamos a dedicar a la isla de Poco. Sí, nos podríamos quedar más quietos. Sí. Vale, pero no podemos. Ya tenemos el itinerario hecho. Pero es una isla espectacular. Y hablando del episodio de hoy, os lo volvemos a decir, de verdad, alquilar moto, ir a esos lugares y otros muchos. Sí, hay mucho más. Mirad cualquier mapa, ¿verdad? Que tienen que animarse. Sí, mirad los mapas, organizaros bien y ya veréis que disfrutaréis de esta isla que es preciosa, ¿verdad? Y mucho más que playas. Mucho, sí, hay mucho más que playas, pero todo es súper bonito. Así que gracias siempre por todo vuestro apoyo y vuestro cariño y que nos vemos en el próximo vídeo, que ya nos iremos de la isla y ya llegaremos a lo que es el centro de Viedma. Ay, qué ilusión. Así que viajeros, besitos y abrazos a todo el mundo. Adiós. Para llegar sí que sí a Joyam, viajeron en el Míndez, lo que sin duda es la ciudad más bonita, la ciudad-pueblo más bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!